Muy buenas. Ya llegando al final y siguiendo el programa previsto, pues tenemos el honor de contar con la directora general de evaluación y calidad ambiental que va a proceder a la clausura de esta sesión. Yermina, muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias. A estas horas del día, ya de la tarde, no quiero extenderme demasiado en la clausura de esta jornada dedicada al uso eficiente de los recursos naturales y a los mercados de los servicios de los ecosistemas. A lo largo de la mañana yo tuve la oportunidad de venir a la inauguración, luego me he tenido que ir a un acto en las rotas sobre calidad del aire porque estamos celebrando la Semana Europea de la Movilidad y también la calidad del aire es parte de nuestros recursos y algo que tenemos que valorar. Se han podido escuchar interesantes, interesantísimas exposiciones que sin duda nos han permitido a todos conocer distintas facetas de esta temática que no siempre es muy conocida. De igual forma, han tenido información de primera mano sobre las líneas de trabajo que se están realizando tanto en España como en otros países. Además del interés que tiene contar con la presencia de los reconocidos expertos y sus ponencias, creo firmemente que la mayor utilidad de las jornadas está sin duda en el debate y en las conclusiones que se hayan podido extraer. Es tremendamente enriquecedor compartir visiones y exponer puntos de vista diferentes, aunque en muchos casos esto no coincida. Está claro que uno de los objetivos que nos marcamos cuando llegamos a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en mi caso la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural es conseguir que la sociedad conozca con mayor profundidad los beneficios que nos aporta la biodiversidad y los servicios que nos prestan los ecosistemas. Creo, creemos firmemente que reconocer este hecho supone un paso importante para que la biodiversidad se valore en su justa medida. De esta forma además se facilita que la biodiversidad se considere como un elemento fundamental a tener en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Con estas premisas, con estos puntos de partida, creemos que podremos avanzar hacia una mayor conservación del medio natural y hacia una utilización sostenible de la biodiversidad, que es lo que se nos ha encomendado. Es preciso entender la enorme importancia que tienen tanto nuestros activos naturales como los servicios que proporcionan los ecosistemas. Esto resulta básico para el desarrollo económico y son además la parte fundamental o una parte fundamental de los estándares de bienestar de una sociedad moderna como la española. Desde la polinización a la regeneración a la que se refería el secretario de Estado esta mañana, pasando por la atenuación de los efectos de las avenidas, la biodiversidad y los ecosistemas nos proporcionan una ingente cantidad de servicios que deben ser conocidos y valorados. Además, en determinados casos podemos aproximarnos a hacer una estimación bastante acertada de su valor económico y ahí creemos que está la clave. Hablando en términos económicos, seremos capaces de transmitir mejor las necesidades de la biodiversidad y los beneficios que nos reporta. La biodiversidad tiene un valor intínseco que nunca debemos olvidar, pero es preciso también poner sobre la mesa lo que obtenemos directamente de ella para que sea tenido en cuenta. Esta mañana el secretario de Estado comentaba una anécdota de cómo valoraba la colección de sellos, creo que era que la había dejado su abuelo. A mí se me ocurrió un ejemplo menos poético, pero también muy llamativo. Yo durante un tiempo trabajaba en una organización privada y nos ofrecían la posibilidad de dar clases de idiomas para poder entendernos mejor con los clientes y tenían como premisa indispensable que se pagara una parte de esa clase porque se consideraba que lo que es gratis no lo valora uno suficientemente y se permite el lujo de no ir en función de otra serie de variables. Si tú pagas por algo, si le das un valor económico lo valoras más, lo aprecias más y en este caso no te perdías ni una sola clase teniendo en cuenta lo que nos costaba. Resulta fundamental en este ámbito que todos trabajemos desde nuestras respectivas responsabilidades para consolidar las iniciativas que se están realizando con el fin de integrar el capital natural tanto en los procesos de toma de decisiones como en las contabilidades nacionales. Ya ha sido citado, pero en este sentido me gustaría reiterar el interés que estamos poniendo desde el Ministerio y veo a Sonia Castañeda, la directora de la Fundación Biodiversidad, a través del proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid que supone un claro ejemplo de la apuesta decidida que desde el Ministerio estamos realizando en este ámbito. Los servicios en los ecosistemas en España son fundamentales para nuestro bienestar y por ello tenemos que poner todos los esfuerzos para conseguir que se protejan, conserven y gestionen adecuadamente. Nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y por ello es importante, es esencial que lo logremos. Quisiera también remarcar en mi intervención que el capital natural es, y esto es muy importante en el momento que estamos atravesando nuestro país, una fuente de empleo y de riqueza. Esta es una razón más que nos obliga a seguir progresando hacia la gestión eficiente de nuestros recursos apostando por la investigación, el desarrollo y la innovación en clave de economía verde. Como ya he dicho, necesitamos un nuevo enfoque basado en reconocer el valor de la biodiversidad de los activos naturales que genera. Ahora bien, en ningún caso esto debe suponer que se olvida el coste derivado de la degradación de los ecosistemas que todos sufrimos. Con estos conceptos se podrá, de hecho lo estamos haciendo, desarrollar nuevas políticas sociales y económicas que consideran adecuadamente estos elementos que tantos beneficios nos reportan. También resulta clave consolidar el principio, también planteado en la jornada, de no pérdida neta de biodiversidad. Ya no estamos en condiciones de permitirnos que se degrade nuestro medio ambiente. Para ello estamos poniendo en marcha mecanismos innovadores como el que ha explicado Luis Mariano con brillantez, que se ha incorporado en la recientemente aprobada por Consejo de Ministros proyecto de ley de evaluación ambiental y es la figura de los bancos de conservación de la naturaleza, aplaudidos por unos, criticados por otros, pero desde nuestro punto de vista consisten o suponen una apuesta decidida por esa necesaria nueva fórmula, nuevas fórmulas que tenemos que considerar para contribuir a una mejor conservación de nuestro medio natural. Es imprescindible mejorar la eficacia y utilidad de las medidas compensatorias cuando los efectos negativos derivados de planes, programas o proyectos que provocan pérdidas de biodiversidad, no pueden ser evitados ni reparados in situ. Y en ese hueco, en esa laguna que habíamos encontrado en muchos proyectos que se han llevado a cabo en el pasado y que tienen aún medidas compensatorias pendientes de ejecutar, es donde encaja perfectamente estos bancos de conservación de la naturaleza que vamos a desarrollar en los próximos meses en un reglamento que esperamos que cuente con el apoyo de los distintos sectores y de las distintas administraciones que se van a ver involucradas en la aplicación de este mecanismo. En resumen, tenemos la imperiosa necesidad de lograr la conservación de la biodiversidad y el uso eficiente de nuestros recursos naturales por nuestra economía y nuestra calidad de vida. Para ello, es clave conocer y comunicar el valor del capital natural y trabajar para garantizar su integración en los procesos de toma de decisiones. No me demoro más. Déjenme que agradezca que lo tenía que haber hecho al principio, no lo he hecho, la invitación a esta clausura por parte de Carlos del Álamo y déjenme que les diga que estoy segura de que jornadas como esta nos van a ayudar a todos a afrontar con más elementos de juicio los principales retos que debemos encarar en los próximos años y que tienen un objetivo fundamental y es contribuir, conseguir que nuestro medioambiente sea el mejor posible. Muchísimas gracias a todos.